Que onda amigos de youtube, bienvenidos, antes de empezar este video te quiero pedir un favor y es de que te suscribas a este mi canal pulsando el botón rojo que esta aquí abajito ya que si lo haces me estarás ayudando mucho y estarás actualizado de todos los contenidos que suba y participar en cada uno de ellos, muchas gracias Hola amigos de youtube como están, espero que muy bien, hoy les voy a traer un pequeño tutorial que es de como descargar videos de youtube cosa que para muchos se ha complicado ya que youtube pues prácticamente privatiza sus videos y no es muy fácil descargarlos y pues hay muchas aplicaciones que dicen que cuando las descargamos podríamos descargar los videos pero esto a veces es muy falso ya que posiblemente nos descargan el video ya sea en mala calidad o que no tenga audio o como muchas veces pasa que se le descargue solo la mitad y pues eso no nos funciona por eso es que hoy les vengo a traer esta gran página donde he descargado algunos videos y hasta ahora no me ha causado problemas listo entonces ahorita nos vamos a dirigir a ella, yo les dejaré el link aquí abajito del video y pues ustedes simplemente le darán clic ahí y los llevará automáticamente a la página esta página tu únicamente vas a tener que pegar aquí la url del video y dar en descargar si lo quieres en formato de video o si ya deseas descargarlo en cualquiera de estos tipos pues simplemente le das en cualquiera de estas opciones y el automáticamente te descargará vamos a hacer un pequeño ejemplo, nos vamos a youtube, buscamos un video corto para ensayo digamos que yo quiera descargar esta canción y pues simplemente le doy clic derecho sobre el título de la canción damos en copiar dirección del enlace, nos dirigimos a la página, lo pegamos aquí y damos en continuar el aquí nos mostrará que calidad de video queremos descargar y cual es la que nos permite este video por ejemplo ya que este video es del canal oficial de la Ghetto entonces obviamente esos canales cuando son oficiales de los artistas ellos suben videos en calidades super inmensas por ejemplo aquí nos aparece la calidad 4K que es una versión super grande pero como tiene su gran calidad también tiene su gran peso este pesa 300MB cosa que es normal ya que esta calidad es 4K cosa que no muchos ven y para muchos escuchar 4K es algo como que desconocido ya que no es tan frecuente pero entonces digamos que quiera descargarlo en una calidad que sea muy común que es la de 720 que es la más estándar y de ahí le sigue la 1080 que es la Full HD pero eso también usted aquí les mostrará cuánto pesa esa calidad entonces digamos que la quiera descargar en High Definition o sea en HD y pues ese me va a pesar 35MB cuando yo ya tenga seleccionado esto aquí me aparecerá en qué formato se encuentra el video todos los videos de YouTube se van a encontrar en formato MP4 si ustedes quieren descargarlo en formato MP4 no tienen necesidad de convertirlo a ninguno de estos simplemente dan en descargar pero si quieren descargar solo el audio damos aquí en MP3 o si quieren descargarlo en cualquiera de estas opciones simplemente la seleccionan y después dan aquí en comenzar en mi caso digamos que voy a descargarlo uno rapidito de calidad 480 que pesa 20MB y simplemente le doy en descargar y seguido de esto damos en comenzar de aquí ya hará la conversión y empezará a cargarles el archivo para que automáticamente lo descarguemos y pues mientras pausaré el video y listo este proceso no se demora mucho pero pues no sé por qué se demoró bueno entonces ya saliendo aquí aquí le dice conversión completada con éxito aquí le dice el nombre del archivo de donde salió el video obviamente de YouTube o si han utilizado otra página pues aquí le aparecerá el nombre de donde se ha extraído el video y el tiempo de conversión o sea lo que duró convirtiéndolo y el tamaño del archivo entonces aquí simplemente van a dar en descargar esto lo cerramos ya que es publicidad y aquí les preguntará si tienen la configuración del navegador en pregunta les preguntará donde desean guardarlo en mi caso lo voy a guardar en el escritorio pero pues como muchos me imagino que estarán en Google Chrome él automáticamente los descarga y se los guarda en la carpeta descargas y listo aquí empezará a descargarse el archivo pues dependiendo de sus megas este archivo así mismo se demorará en mi caso tengo 5 megas y pues se me demora entre un minuto y medio minuto y listo él aquí les dejará el archivo en el formato que ustedes hayan escogido y como ustedes ven pesa 20 megas y pues él aún conserva su calidad aunque no es tanta ya que yo escogí 480 que es una calidad baja de la normal ya que la calidad HD es la de 1280x720 y la de Full HD es la de 1080x920 que ya son resoluciones de muy buena calidad y para esto les dejaré aquí la muestra y listo amigos espero que les haya gustado el tutorial no se olviden que mañana es miércoles de tutorial también estoy pensando en subir videos cada martes, miércoles y jueves para que el canal sea mucho más constante en los tutoriales espero que les guste no se olviden de darle like aquí abajito si te ha gustado y de suscribirte y de comentar aquí abajo si tienes alguna duda o si tienes alguna sugerencia para cualquier otro video o si no has entendido algo de este video puedes comentarlo y yo te daré una solución espero que les sirva mucho nos vemos mañana y no se olviden de suscribirse y no se olviden de suscribirte